Padre Iri.com presenta Un faro en el horizonte, historias de un santo 20 de septiembre, San José María de Yermo y Parres El sacerdote José María de Yermo y Parres nació en la hacienda Jalmolonga, municipio de Malinalco Estado de México, el 10 de noviembre de 1851 Hijo del abogado Manuel de Yermo y Soviñas y de María Josefa Parres De nobles orígenes, fue educado cristianamente por el papá y la tía Carmen ya que su madre murió a los 50 días de su nacimiento Muy pronto descubrió su vocación al sacerdocio A la edad de 16 años deja la casa paterna para ingresar en la congregación de la misión en la Ciudad de México Después de una fuerte crisis vocacional deja la familia religiosa de los paules y continúa su camino al sacerdocio en la diócesis de León y allí fue ordenado el 24 de agosto de 1879 Sus primeros años fueron de sacerdocio fecundos de actividad y celo apostólico Fue un elocuente orador promovió la catequesis juvenil y desempeñó con esmero algunos cargos de importancia en la curia a los cuales, por motivo de enfermedad, tuvo que renunciar El nuevo obispo le confía el cuidado de dos iglesitas situadas en la periferia de la ciudad El Calvario y El Santo Niño Este nombramiento fue un duro golpe en la vida del joven sacerdote Le sacudió profundamente en su orgullo Sin embargo decidió seguir a Cristo en la obediencia sufriendo esta humillación silenciosamente Un día, mientras se dirigía a la iglesia del Calvario se habla de improviso ante una escena terrible Unos puercos estaban devorándose a dos niños recién nacidos Estremecido por aquella tremenda escena se siente interpelado por Dios y en su corazón ardiente de amor proyecta la fundación de una casa de acogida para los abandonados y necesitados Obtenida la autorización de su obispo pone mano a la obra y el 13 de diciembre de 1885 seguido por cuatro valientes jóvenes inaugura el asilo del Sagrado Corazón en la cima de la Colina del Calvario Este día es también el inicio de la nueva familia religiosa de las siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los pobres Desde ese día el Padre Yermo pone el pie sobre el primer peldaño de una larga y constante escalada de entrega al Señor y a los hermanos que sabe de sacrificio y de abnegación de gozo y sufrimiento de paz y de desconciertos de pobrezas y miserias de apreciaciones y de calumnias de amistades y traiciones de obediencias y humillaciones Su vida fue muy atribulada pero aunque las tribulaciones y dificultades se alternaban a ritmo casi vertiginoso no lograron nunca abatir el ánimo ardiente del apóstol de la caridad evangélica En su vida no tan larga nació en 1851 y murió en 1904 fundó escuelas, hospitales casas de descanso para ancianos orfanatos una casa muy organizada para la regeneración de la mujer y poco antes de su santa muerte acontecida el 20 de septiembre de 1904 en la ciudad de Puebla de Los Ángeles llevó a su familia religiosa a la difícil misión entre los indígenas tarahumaras del norte de México Su fama de santidad se extendió rápidamente en el pueblo de Dios que se dirigía a él pidiendo su intercesión Fue beatificado el 6 de mayo de 1990 por Juan Pablo II Fue canonizado por este mismo Papa el 21 de mayo del año 2000 Al ingresar a la página padreidi.com encontrarás ayuda valiosa en cuanto a catequesis y oración Asimismo en su canal de YouTube los videos diarios del Evangelio el Santo del Día y el Año Josefino ¡Gracias! ¡Gracias!